Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, por fin, después de 9 días, Madre del Señor, al fin arreglan esto, ¿vale? Gente, todos aquellos que tuvieran el problema de Caramelo, soy nivel, no sé cuántos, del Battle Pass o del Pass de Batalla y no tengo estrellas, no me dan estrellas, ¿qué hago? Amigos, ya lo han resuelto o debería estar ya implementado, ¿vale? Esto ha sido hace escasas horas, así que ya por fin podríais tener o deberíais tener todas vuestras estrellas para seguir avanzando en el Battle Pass, ¿vale? Que me pasaba a mí al principio de todo y dije, ¿qué es esto? ¿qué raro? Era nivel 42 del Pass de Batalla y tenía dos estrellas, digo, ¿pero cómo desbloqueo todo? Digo, si no tengo nada, yo tuve suerte y jugué una partida y se me desbloqueó automáticamente pero a muchísima otra gente no, ¿vale? Así que para que vosotros lo sepáis, ya está implementado este pequeño parche, este pequeño arreglo para justamente eso, ¿vale? Así que nada, bien cortito, solamente para eso De repente una cosa, han pasado casi 10 días de que esto estaba así como tal, ¿eh? 10 días, ¿tú? 10 días de, de momento, de las mejores y eso a nivel de contenido de, pues eso, de contenido de Remusage pero de las peores en cuanto a bugs, ¿eh? Tales como, eh, servidores horribles, no poder jugar en 2-3 días de estos 10 días El Battle Pass, que es una cosa totalmente nueva que han puesto, va como el culo Pero bueno, amigos, no pasa nada, tampoco vamos a quejarnos demasiado, pero bueno, ¿vale? En fin, os he dejado gente para ir dos vídeos o varios vídeos más en el canal Así que aprovechadlo y eso, ¿vale? Simplemente aprovechad y verlo porque, o sé, son bastante guays Uno es el del Elite de Flores Y otro es el de mi nuevo tatuaje que acabo de curármelo y me escuece bastante En plan, me pica bastante, la verdad Uf, pero gente, madre señor He puesto ahí, agüita y tal, para cuando me lo estaba curando Digo, madre mía, como se ve potente Se ve bien, bien pepino Pero gente, lo he dicho, ¿vale? O sea, por fin, después de casi 10 días, se está arreglado Gracias Ubisoft, gracias, o Remusage, mejor dicho ¿Vale? Porque tampoco podemos echar las culpas a Ubisoft de algo que tiene que ver Remusage ¿Vale? Porque la gente que trabaja en Ubisoft no tiene por qué ser la misma de la que trabaja en Remusage ¿Vale? Remusage es un juego de Ubisoft Pero bueno, cositas apartes Amigos, sin más, un placer en un siguiente vídeo y con más mejor Adiós, por fin este puto error está arreglado Madre mía, bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo